Qué difícil se nos hace, al menos para quien les habla, poder hacer alguna aproximación de hacia dónde va la región. Una región que camina siempre al mismo ritmo y que está viviendo un proceso de reacción ante un modelo. Y todavía estamos en plena ebullición de ese proceso de reacción frente a un modelo. El desafío hacia el futuro es que esta reacción se transforme en un accional político que pueda poner en discusión esta democracia, este modelo y sus instituciones. Para eso hace falta una conducción política. A lo que está sucediendo en Chile que no se detiene, al golpe de estado criminal en Bolivia, a lo sucedido hace unos meses en Ecuador, sumada a la matanza que existe hoy en Haití, que está experimentando una revuelta popular histórica, se sumó ayer Colombia. Un millón de personas salieron a las calles en contra de una reforma jubilatoria, en contra de una reforma laboral. Por supuesto, el gobierno colombiano de Iván Duque decretó el toque de queda. Ahora el toque de queda y el estado de sitio es una moneda corriente por estas horas en la región. Y esta reacción viene de la mano de los indígenas, de las mujeres, de los estudiantes, de los pueblos afro, de los trabajadores, de las trabajadoras, de muchas familias, de sectores de clase media, de sectores de clase baja que se están expresando en toda la región. Esto es esperanzador, pero no alcanza, insisto, si no tiene conducción política. Y uno, desde la comodidad de un micrófono, puede decir que hay una etapa en donde si hoy no se empiezan a pensar los movimientos y las reacciones sociales como un dispositivo para disputar un poder en el marco de lo institucional, esto puede ser eterno o se va a ir agotando. A partir de este escenario me pregunto por qué la Argentina pudo de alguna manera ser la excepción. Cuando digo la excepción es, pudo cambiar de modelo a través de los votos. Entonces no existe toda esta revuelta popular en las calles. Pero quizás a partir de que Alberto Fernández comience a gobernar, nos vamos a encontrar una oposición que va a querer llevar al gobierno de Alberto al terreno de lo que se vive en la región. Ya no como una reacción al modelo neoliberal, sino como una reacción para evitar que un modelo popular avance. Y quiero preguntármelo hoy, no por una cuestión de instalar el miedo, ni por una cuestión de hacer futurismo, sino porque me parece importante no desconocer mucho de lo que puede suceder. Está claro que a la derecha y a sus dirigentes no les importa nada lo que pasa en las calles. Lo está evidenciando la región. Son el poder, se saben el poder y actúan como tal. Y lograron legitimar el uso de las fuerzas represivas. Ayer una marcha en Colombia y directamente toque de queda. Punto. Pero Jovenel Moisés en Haití, Iván Duque en Colombia, Sebastián Piñera en Chile, Janine Áñez en Bolivia y Mauricio Macri en la Argentina, son la cara visible de un poder bestial. Ahora, los que están detrás no están dispuestos a perder el poder, por más que Macri se vaya, por más que Piñera se vaya. Y entonces mandan a matar y estos matan, dan la orden. Entonces quiero preguntarme, y simplemente eso, ¿quiénes ya le mostraron los dientes a Alberto Fernández? Y que han sido, ni más ni menos, que los actores históricos del poder que han buscado estabilizar los gobiernos populares. ¿Qué va a pasar con el campo? Quiero preguntarme si Alberto Fernández decide aumentar las retenciones. Ya está circulando un video de un sector del campo, por supuesto no lo es todo, que convoca una marcha y anuncia que si hay retenciones va a haber resistencia. Y ya tenemos la experiencia de cómo resiste el campo. Me parece que hay que preguntárselo hoy, porque comienza un proceso en la Argentina donde, si realmente queremos recuperar el país que tuvimos, difícilmente vaya a ser posible ceder ante estos sectores del poder concentrado que quieren consolidar el modelo. Pero al mismo tiempo, se sabe que si no se cede, se va a producir un conflicto que muchos le van a intentar meter las características de cómo se están dirimiendo hoy los conflictos en la región, con una violencia legitimada. Quiero traer a la memoria un comentario que hice en la editorial el día después del Consejo Federal contra el Hambre, porque para mí habla del futuro. Por aquel día uno decía que celebraba la iniciativa de Alberto Fernández, de que estén todos los sectores sociales sentados precisamente para poder pensar colectivamente cómo terminar con el hambre en la Argentina. Pero me preguntaba, y afirmaba que no importa quién esté sentado en la mesa, lo importante era saber cuánto estaban dispuestos a dejar, a qué estaban dispuestos a renunciar los que estaban allí sentados. Si no, nada iba a cambiar. En castellano, ¿cuánto vas a pagar más de impuestos para terminar con el hambre? Por ejemplo, preguntárselo a algunas grandes multinacionales y empresas. Hace unos días lo escuché a Carlos Yanisoto, que es el presidente de Coninagro, hablando en la 530, dos días después de haber estado sentado en la mesa contra el hambre, y que dijo que el campo no estaba de acuerdo con más retenciones. Que él sí, él personalmente tiene intenciones de ayudar, pero que esa mesa de enlace, ese campo que representa, no, no va a permitir retenciones. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos cómo van a actuar los medios. ¿Qué vamos a hacer? La calle va a jugar un rol fuerte, porque Mauricio Macri ahora le encontró el gustito a movilizar, a darle visibilidad a esa porción de la sociedad que está dispuesta a llevarse puesta a la democracia con tal de volver a poder. ¿Nada de lo que sucede en la región puede pasar en la Argentina? Lo que sí tenemos en claro es que la oposición va a ser muy dura. La derecha está mal entonada. Hay mucha sangre en la región. Están convencidos de que todo vale. Por último, quiero preguntarme, porque no tengo las respuestas, a cómo vamos a contener una avanzada de una derecha que va a ser cruel, aún más cruel de lo que fue en el gobierno. Y al mismo tiempo que hay que contener, habrá que avanzar. El campo ya dijo no a las retenciones, la iglesia dijo ya no al aborto, Clarín, por supuesto, no a la ley de medios, y no a correrlo de su porción de poder, y en sector del empresariado dijo no a las paritarias. Quiero simplemente dejar los interrogantes. ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde hay que empezar? Para contener y para avanzar. Qué bien. La columna de Fernando Borroni.